bienvenidos a mi canal de youtube hoy preparo una receta que me estabais pidiendo unos aperitivos que están buenísimos vamos a preparar estos cuatro aperitivos que estarán brutales te dejo todas las cantidades y los ingredientes en la descripción de este vídeo justo aquí debajo empezamos el primer paso será estirar el hojaldre cortamos el hojaldre en dos por eso lo utilizamos un trozo ahora ahora lo volvemos a cortar al medio ahora colocamos el tomate seco vamos poniéndolo así en el otro lado hacemos lo mismo cada vez me gusta más el tomate semiseco ahora vamos a poner la anchoa estirada como ves le ayuda así con la pinza y voy colocándolas pongo cuatro en total vamos a estirar otra vez y pongo también cuatro unidades bueno ya lo tenemos y ahora vamos a doblar con la ayuda del papel así vamos doblando y mira qué fácil con el otro volvemos a hacer lo mismo lo vamos doblando cortamos nuestros pastelitos salados lo hacemos al medio y otra vez al medio en total de media lámina de hojaldre sacamos ocho unidades en una bandeja de horno con papel vamos colocando los pastelitos salados vamos estirándolos así por cierto soy chef mspin y si tienes alguna duda déjamelo en comentarios y yo te ayudaré encantado ahora nos queda otro paso que es pintar nuestro hojaldre es importante pintarlo con un poco de huevo para que coja color y brille una vez lo metamos al horno ahora nos vamos al horno directamente en 10 minutos a 175 grados ya caliente el horno una vez listo retiramos y dejamos enfriar nos vamos al siguiente aperitivo con la otra mitad de hojaldre las tiramos y ponemos bien de miel como estás viendo la imagen este aperitivo es mi favorito la sobrasada con la miel tiene una combinación deliciosa confía en mí vamos ahora al siguiente paso que será estirar la sobrasada en nuestro hojaldre vamos poniéndolo bien de sobrasada y lo vamos a ir estirando venga mientras estiras no olvides suscribirte mi canal de youtube activar las notificaciones y no te perderás ninguna receta ahora vamos a doblar con la ayuda del papel como estás viendo en el vídeo un paso muy sencillo y es un truco muy bueno ahora vamos a cortar nuestros pastelitos hojaldrados vaya bueno va a estar esto ya verás el resultado estos estoy cortando un poco más pequeños para hacerlos más de bocado los estiramos en la bandeja de horno uno a uno y lo siguiente será también pintarlos con huevo para que brillen a la hora de hornear el siguiente paso será poner una decoración he puesto un poco de sésamo si no tienes sésamo en casa puedes poner unas pipas vamos al horno 10 minutos 175 grados y tendremos los aperitivos listos mira qué pinta más buena tiene esto vamos al siguiente aperitivo venga no perdamos el tiempo el primer paso será fundir el queso medio minuto en el microondas esta receta le encantará a los amantes del queso vamos ahora en un cuenco a poner toda la nata añadimos el huevo ponemos una pizca de sal es el momento de mezclar todo con una varilla venga que tenemos el queso ya listo lo añadimos y vamos a mezclarlo todo para formar una masa homogénea sin grumos lo ponemos en una jarra para luego no manchar nada en una bandeja de horno vamos estallando vamos así poniéndolas en toda la bandeja ponemos la masa en las tartaletas sin llegar hasta arriba de todo que quede un pelín sin masa continuamos una tras otra y así pasamos al siguiente paso que es hornear esto durante 10 minutos a 175 grados una vez pasado el tiempo tendremos las tartaletas listas para comer pero le vamos a dar un toque diferente vamos ahora a poner un poco de membrillo que tenemos en una manga y vamos colocándolo uno a uno cuando todos tengan membrillo vamos a poner un trozo de nuez que le darán un toque diferente y queda muy bien el siguiente paso será poner un trozo de queso porque reforzará el sabor y es una decoración diferente ya tenemos otro aperitivo terminado vamos con el último que es el más sencillo y tenéis la receta del cabracho en mi canal de youtube justo aquí arriba en los bolavanes ponemos un poco de mayonesa para dar jugosidad una vez listo metemos el cabracho en una manga pastelera y vamos rellenando me encanta este aperitivo porque además es el más fácil de todos y quedarás genial en cualquier cena y para terminar nuestro aperitivo vamos a poner unas huevas negras que le darán un contraste que quedará muy bien en la bandeja de aperitivos caseros si sigues todos mis consejos paso a paso conseguirás estos aperitivos que están fabulosos y ahora llega el mejor momento vamos a probar nuestra receta de hoy están buenísimos os va a encantar si te ha gustado esta receta no olvides compartirla con todos tus amigos dar un like y suscribirte mi canal de youtube de manera gratuita